Ridanmi Rodríguez, el secretario general del Colegio de Abogados en esta ciudad, denunció una supuesta desigualdad que enfrentan los abogados en favor de los servidores públicos, por lo que ha procedido legalmente ante las entidades de lugar. Bueno, nosotros como Colegio de Abogados tenemos una lucha constante con el CCR, con la Fortaleza Duarte y también con la Policía del Cuartel, porque solamente los defensores tienen un acceso total a las cárceles, a los presos. Y nosotros como Colegio hemos accionado, le notificamos en la semana pasada, una sentencia del Tribunal Constitucional, tanto al general de la Policía como al director del CCR y a la alcaldesa de la Fortaleza Duarte, porque a los abogados privados no se les da el acceso necesario para que puedan ver a los internos y que los presos que están en el cuartel de la policía, el abogado tenga acceso a ellos. Nosotros lo reiteramos, le notificamos a ellos y estamos esperando respuestas de eso. En caso de que las medidas tomadas hasta la fecha no brinden resultados, continuarán exigiendo el cumplimiento de las mismas por otras vías. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.